en general los pedales son elementos que modifican sonido de la guitarra porque son pedales y no es un aparato manual porque los guitarristas mientras hacen su su performance en en vivo pues ellos están siempre pisando los efectos están encendiendo y apagando efectos por eso es que son pedales pues están en el piso y son muy útiles ahí porque simplemente los encienden y los apagan con el pie rocker box empieza como yo estaba tocando en una banda hace como unos seis años más o menos un día dije quiero comprar un pedal análogo porque vi un artículo en una revista en internet una revista argentina dije pues yo soy ingeniero electrónico yo creo que puedo hacer un pedal análogo me hice un pedal sonó muy bien y la gente que me escuchaba otros músicos que escuchaban la banda me decían suena chevere no se ve muy bien físicamente pero suena chevere no me puedo hacer uno entonces como que empecé a hacer pedales por encargo este primero es un fus una distorsión que no es tan metal ni tan apropia un poco brusca también generalmente para solos es muy interesante por el tema de de los armonicos que tiene y de de la definición que tiene el pedales tengo ocho diseños propios de la marca que empecé de ceros a trabajarlos y solo se consigue en mi marca está dando sobre bay entonces es un sonido un poco más de cero como más clásico está la distorsión son ya pedales como para tocar un poco más pesado tengo este pedal que es muy especial me gusta mucho es un pream tipo tipo fender una distorsión bastante limpia y ahí son pedales que generan éxito entonces ahí se nota el tema de los pedales de línea es complicado es alto trabajo porque son pedales que tienen que servirle a muchas personas como que tiene que llegar a mucha gente entonces tienen que ser pedales que sean muy versátiles que le sirva tanto a la persona que toca pop o a la persona que toca blues o a la persona que toca metal entonces empezar a escoger que se va a hacer es lo más complicado luego vienen como periodos de prueba yo generalmente diseño los circuitos el último pedal que diseñé dure un año haciendo pruebas y cambios entonces es un proceso bien denso es un poco más lento quiero crear una identidad de marca una identidad que la gente se sienta como un poco apoyada por una marca colombiana que saca sus propios productos eso es rocker box ¡Gracias! 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 ¡Gracias!